Música Música Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, tu salero y emoción Por eso que has provocado el grito de esta pasión Con la magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu rabia de belleza, dones que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso que con orgullo quiero cantar a nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con toda la emoción Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con toda la emoción Nadie como tú ¡Y adentro con la segunda! Queremos dedicar este canto a ti mujer del Perú Porque bailando madera, nadie como tú Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, con sanerón Y emoción Por eso que has provocado genito de esta pasión La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu radiante belleza, dones que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso que con orgullo quiero cantar a nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón ¡Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera! Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con tonita de emoción ¡Nadie como tú! Aplausos Aplausos Amiguitos Cata, ahora sí allá Hablablabun Cata Aplausos Aplausos